Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Rompiendo el desarrollo, el Zin Sangu tuvo que hacer una declaración cuando la vieron salir de la casa de Barardunk. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El Zin Sangu, uno de los actores más populares de Turquía, ha estado frecuentemente en la agenda de las revistas últimamente. Los rumores de una relación romántica en la vida del joven actor adquirieron una nueva dimensión esta vez cuando fue captado por la prensa cuando salía de su casa con Barardunk. Se entendió que se capturaron los momentos que refuerzan las afirmaciones de que el Zin Sangu estaba con Barardunk, quien abandonó su lujosa residencia en uno de los distritos de élite de Estambul la noche anterior. El pánico que no pasó desapercibido en ese momento hizo que el joven actor se dirigiera apresuradamente hacia su auto para responder las preguntas de los periodistas. El Zin Sangu, quien intentó mantener la calma pero se encontró frente a las cámaras, hizo una declaración sobre su relación en unas pocas frases. Sangu, que tuvo que responder a las persistentes preguntas de los periodistas, puso fin a las especulaciones diciendo, «Nuestra relación va muy bien, todo está bien». Sin embargo, esta breve declaración de el Zin Sangu despertó más curiosidad. Especialmente el repentino pánico del joven actor y la insuficiencia de su explicación provocaron diversos comentarios en el mundo de las revistas. Mientras que algunos círculos han comentado que el estado de ansiedad de Sangu y su apresurada salida están tratando de ocultar otros hechos sobre su relación, otros opinan que el joven actor puede estar perturbado por la atención de los medios debido a su apretada agenda de trabajo. La relación entre el Zin Sangu y Barardunk ha estado en la agenda de la prensa sensacionalista durante algún tiempo. Si bien el dúo llamó la atención por su cercanía mutua, tuvieron cuidado de no aparecer juntos frente a las cámaras. Sin embargo, este reciente exabrupto y declaración ha dado lugar a nuevas especulaciones sobre su relación. Por otro lado, también llama la atención la tabla de éxitos de la carrera de el Zin Sangu. El joven talento, que destaca por su actuación y su fama, se está haciendo un nombre participando en numerosos proyectos. Sangu, quien ha sido especialmente apreciado por sus proyectos recientes, continúa su carrera como actor con un rápido ascenso. Con este último acontecimiento, parece que la curiosidad sobre la relación y la vida privada de el Zin Sangu seguirá ocupando la agenda. Las novedades sobre los futuros proyectos y la relación del actor seguirán estando entre los temas seguidos de cerca por el mundo de las revistas. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós, quédate con nosotros.